Para mí es un honor presentar hoy a nuestros invitados Jan Parker y Ericka Burman de la Manchester Metropolitan University de Manchester Jan trabaja en la unidad de discurso, profesor de psicología en la unidad de discurso de la Manchester Metropolitan University y tiene un trabajo muy importante de psicología crítica en el último tiempo, siendo el editor de una revista de psicología crítica y con numerosas publicaciones en el área de la psicología Ericka también trabaja en la misma universidad, en la unidad de discurso Es profesora de psicología sobre estudios de la mujer en la misma universidad Bueno, ella va a explicar en realidad toda su línea de investigación viene de la psicología del desarrollo y de la psicología educacional y comparte con Jan también toda una tarea en el área de discurso Muchas gracias a Susana Seidman y a UBA por la invitación Quisiera hablar un poco sobre cuatro fuentes en la unidad del discurso y después hablar sobre cuatro elementos por psicología crítica Cuando fundamos la unidad del discurso en Manchester éramos conscientes de que el trabajo crítico suponía abordar debates a través del espectro de marcos alternativos que cuestionan a la psicología tradicional La visión que os presento en esta ocasión acoge algunas de las diferencias teóricas y metodológicas entre la misma gente que trabaja en este centro de investigación como se refleja en el título más bien torpe, alternativo, panorámico y estereotípico para la unidad del discurso Centro para investigaciones cualitativas y teóricas en la reproducción y transformación del lenguaje y la subjetividad Aunque sin adentrarnos en detalle se hace oportuno en este momento revisar lo que estos cuatro marcos principales ofrecen a la investigación crítica Aunque me ocuparé del marxismo en primer lugar no deberéis entender el orden de la exposición como una jerarquización de las prioridades de los investigadores o investigadoras de la unidad Primero, marxismo El marxismo está muy unido a una epistemología realista Lo cual viene a decir que el marxismo mira hacia estructuras relativamente duraderas en órdenes naturales y sociales que permiten e inhiben formas de acción Decir que estas son relativamente duraderas es tratarlas como susceptibles al cambio y enfatizar el modo en que cualquier actividad humana afecta doblemente a las estructuras de orden social Esta es una noción que capturamos tomándola prestada en una frase Reproducción y transformación Reproducción y transformación Cada actividad refuerza o desestabiliza válida o altera los sistemas de poder existentes El argumento que plantea que el ser humano no es una identidad cerrada e independiente de otras sino un conjunto de relaciones sociales dice Marx Implica un modelo teórico a partir del cual dar sentido al mundo también supone la creación de nuevos tipos de relaciones y el desafío de las relaciones tradicionales El segundo recurso es feminismo El feminismo se ajusta al punto de vista marxista de la subjetividad entendida como conjunto de relaciones sociales que insiste en que lo personal es político planteando que incluso las actividades más privadas se forman en colectivos compartidos de relaciones de poder que estructuran el género La actividad supuestamente neutral e objetiva de descubrir hechos en la investigación está en sí misma saturada de subjetividad La fantasía de que un criterio verdadero del mundo se puede obtener por medio del ejercicio de pesquisas independientes es una expresión de lo masculino que tiene que ver con la separación, el orden y el control Cuando decimos en la publicidad la unidad del discurso que incluimos investigación influida por el feminismo estamos dando a entender que el impacto de la investigación feminista ha tenido en nuestra comprensión del conocimiento se sitúa y construye desde ubicaciones sociales específicas En algunas ocasiones lo anterior significa que la investigación es efectivamente una investigación con un marcado punta de vista feminista y por lo tanto existe un énfasis concreto en la reproducción y transformación de las relaciones de género a veces se adoptan los valores centrales del feminismo aunque se adoptan otros puntos de vista como pueden ser los provenientes de estudios sobre las problemáticas de clase o raza El tercer recurso es Foucault, Michel Foucault Foucault nos invita a reflexionar en lo que nos convertimos al responder cuando nos preguntan No solamente es el sujeto un conjunto de ensamblajes sociales y no solo la política penetra en los hábitos más personales de los sujetos sino que este sujeto cree que ahora pasando a ser una condición de ser humano debe confesar sus secretos ocultos para mejorarse a sí mismo En respuesta a la disciplina de la psicología que continuamente deposita el foco de atención del Estado en el sujeto individual disponemos de una teoría que sitúa el foco de interés en la propia psicología Las reflexiones metodológicas de Foucault sobre el discurso convierten la impresa psicológica tradicional no en una tentativa para el estudio del modo en que los discursos reflejan procesos y estados mentales internos sino más bien para examinar cómo estos estados y procesos se constituyen en el discurso La diferencia entre discursos ofrece la posibilidad para un distanciamiento crítico y para la reformulación y transformación de formas de conocimiento aunque los parámetros todavía se siguen estableciendo a partir de discursos que no son disponibles No creamos los discursos en condiciones de nuestra propia elección Los discursos se crean desde las fuentes teóricas y lingüísticas existentes Cuatro, psicoanálisis El psicoanálisis como cuarto recurso nos proporciona teorías sobre el inconsciente pero la historia del psicoanálisis es una historia fragmentada y contradictoria en la cual las teorías giran en direcciones distintas El psicoanálisis tiene una relación en Inglaterra en particular El psicoanálisis tiene una relación antivalente con la psicología y desearíamos desenredarla cualquiera que fuese nuestra simpatía o su teoría El psicoanálisis es de alguna manera el otro reprimido de la psicología Funciona como eso en Inglaterra El otro reprimido de la psicología al menos en las variedades angloamericanas Los continuos intentos de la así llamada psicología científica de invalidar los intentos psicoanalíticos de traer a un primer plano de la subjetividad en la escena psicológica hacen del psicoanálisis un foco de máximo interés El psicoanálisis es una narrativa poderosa del yo quizá demasiado poderosa en algunos contextos y más notoriamente en las instituciones de formación terapéutica No obstante, el psicoanálisis participa en el juego de poder contra la psicología Una disciplina que encuentra la subjetividad amenazante Las cuatro líneas de trabajo teórico que guían al trabajo de investigación de la unidad del discurso establecen relaciones complejas y de cambio interno entre sí Centrarse en las tensiones que hay entre los diferentes enfoques es en la práctica más productiva que intentar sintetizarlas en una posición compartida y convenida Esto es en parte porque cada una de las líneas establece necesariamente una relación crítica con las tres restantes Permitidme revisar brevemente algunas de estas tensiones El marxismo intenta situar al feminismo solamente dentro de un marco feminista socialista y allá enfocó una narrativa abstracta acerca del poder que ignora el privilegio de clase en la sociedad capitalista y el marxismo, por último, ve al psicoanálisis como reflejo y prisión de la miseria individualizada El feminismo, en cambio, se preocupa por el modo en que el marxismo oculta la opresión de la mujer en sus explicaciones de la historia de clases Le preocupa igualmente el modo en que los Foucaultianos sabotean la idea de la solidaridad y el conocimiento de género y el modo en que el psicoanálisis sigue pasando de contrabando explicaciones normativas del deseo sexual Los Foucaultianos, por su parte, se indignan con la continuada adherencia del marxismo a teorías globales con la identificación del poder del feminismo exclusivamente de corte masculino y con la espiral psicoanálisis de confesiones opresivas y de arduculpa El psicoanálisis responde a estas críticas caracterizando al marxismo como una búsqueda infantil de mundos ideales libres de conflicto al feminismo como una negación patológica de la diferencia sexual y al trabajo Foucaultiano como una garantía hacia la perversidad En contra de todo esto, las teorías literarias y los escritos postmodernos que nos han ayudado a interpretar estos recursos ellos mismos se asustan de ciertas creencias que el marxismo aparentemente entreteje en sus historias Igualmente, se espantan de la carencia ocasional de la ironía placentera y del intento persistente del Foucault para vincular textos con prácticas y la obsesión psicoanalítica con razones reales subyacentes a la aparente superficie Celebramos el poder trabajar con los conflictos que esta mezcolanza genera Los investigadores y investigadoras de la unidad manifiestan distintas preferencias por estos marcos teóricos y queríamos seleccionarlos y superponerlos de múltiples formas contradictorías puesto que somos gente contradictoría sin por ello querer decir que sigamos la histela postmodernista y así despreocuparnos por la teoría a usar A pesar de nuestro uso de psicoanálisis Tampoco confesamos con la idea de que las cosas se creen tan sepultadas en el inconsciente pasando a ser misterioso e irrecuperable No creemos que sea exclusivamente un ejercicio de una voluntad poderosa sobre otras como Foucault parece recomendar Lo que determina la explicación a adoptar No nos interesa responder siguiendo versiones liberales de la investigación feminista dentro del pluralismo meteorológico en donde todos los enfoques son válidos Y no queremos esperar tranquilos, nuestros silenios, como algunos marxistas y que llegue a la revolución para enfrentarnos a estos asuntos Estamos haciendo una intervención en psicología A veces en su aparato teórico y a veces más directamente en las instituciones de la disciplina Decimos en nuestra publicidad que los miembros de la unidad participamos activamente en el grupo Psicología Política Resistencia A sabiendas que los proyectos políticos de los investigadores y investigadoras que hemos reunido son muy variados Las fuentes teóricas expuestas nos facilitan dejar abierto un espacio para el debate y la unidad de este modo intenta de múltiples formas de estructurar ese debate para una comunidad investigadora sospechosa de la psicología tradicional queriendo así realizar algo más crítico, más sutil Pues, la psicología crítica en los últimos años ha emergido muy rápidamente en los foros académicos llevando hasta su máximo límite la actividad reflexiva y autocrítica que debería caracterizar a cualquier buena investigación psicología mainstream o ortodoxa La psicología crítica se extiende a través del límite que separa el interior del exterior de la disciplina Esta primera no es solo interdisciplinaria en el sentido de que se apoya en argumentos que provienen de un amplio abanico de ámbitos profesionales y académicos sino que, más bien, puede caracterarse como transdisciplinaria en el sentido de gestionar gestionar las fronteras que han establecido y vigilado los colegios e instituciones de preparación o entrenamiento que hay en la disciplina Se extiende, en definitiva, desde los márgenes más lejanos del complejo en sí los redes de práctica y teoría que constituye la psicología La psicología crítica debería ser móvil y táctica en su recorrido por este terreno y el mapa de márgenes y centros que puede resultar en tal movimiento es diferente del que ha sido trazado por los cartógrafos de la mente Si por el momento dejamos al margen el sistemático soslayamiento que se ha dado de los desarrollos que hay en otras es posible identificar en la psicología tradicional Dos tendencias interrelacionadas que ayudan a vigilar la frontera entre lo que es usualmente considerado el interior y lo que es considerado como el exterior de una comprensión propiamente científica Una tendencia es la que conduce a la profesionalización de la psicología como disciplina y al eventual estado de regulación tanto de las cualificaciones psicológicas como del tratamiento psicológico La otra tendencia es la exclusión de determinados grupos que son tachados de incapaces de decir nada racional sobre los procesos psicológicos porque ellos mismos son víctimas de un culto patológico a la psicología La severidad de los criterios de registro profesional en Australia, por ejemplo no es más de una respuesta a las amenazas que los cientistas y las asociaciones psicológicas profesionales de otros países no han hecho más que ser entusiastas, sigadores del ejemplo australiano lanzaron a la Sociedad Británica de Psicología en el Reino Unido acusando, por ejemplo, a la programación neurolingüística del paradigma de la charlatanería Para los psicólogos críticos La cuestión no debería ser si la genética o Pichon-Ridier o la mencionada programación son propiamente psicologías, aunque sepamos o necesitemos saber mejor cómo son absurdos o peligrosas Puesto que estamos siempre sorprendiéndonos de que la psicología adecuada sea cualquier cosa sino más bien preguntarse si cualquier sistema de psicología opera como opresor o como sistema de empowerment Incluso esas psicologías que han sido tachadas como culto por parte del FBI, Brigada de Investigaciones Federales en Estados Unidos de unos grupos, contra unos grupos pueden ser fuente de teorías y prácticas radicales útiles como la mala hierba, un oculto, es algo que crece en el lugar equivocado Deberíamos preguntar, ¿equivocado para quién? ¿equivocado para quién? Y deberíamos preguntar si a veces no podríamos estar ante algo correcto para nosotros No sentimos ningún deseo de aliarnos con el establishment o el producto psicológico para echar fuera del debate a aquellos o aquellas que ofrecen algo valioso para las prácticas antiracistas, feministas o de los trabajadores Al mismo tiempo, procuraremos ser críticos con cada alternativa y contemplaremos el abanico de valoraciones que de este trabajo hacen los radicales Es importante, es importante hacer notar aquí que la psicología crítica no excluye por principio a la psicología popular sino que más bien se pregunta por las funciones políticas de Estado así como por los contextos de esas funciones El trabajo de Ignacio Martin Baró, o Paulo Freire, o Orlando Franz Boda en América Latina por ejemplo, son variedades de psicología popular y así debe seguir siendo Más que constituir los márgenes de nuestro universo Estos debates deberían constituirse en el centro y deberíamos atender a las actividades de la psicología mainstream, orthodoxo como si se tratase de extrañas empresas marginales que necesitan ser comprendidas y analizadas como prácticas de culto Los centros del mundo de las psicólogas críticas no son realmente los debates abstractos que ocurren en las revistas sino las formas de autoorganización se operan en la teoría y prácticas psicológicas Por ejemplo, los diversos grupos de autoayuda que brotan alrededor de diferentes temáticas han tenido que desarrollar formas de la psicología que los mantengan y ayuden La psicología académica profesional y ortodoxa no es algo particularmente útil a este respecto Así, los intentos que ha habido de volver a traer los movimientos de autoayuda a los marcos de la psicología tradicional no han hecho otra cosa que desactivarlos Tal es el caso de los grupos de soporte a la esquizofrenia que primero controlaron los psiquiatras y más tarde la industria farmacéutica Uno de los mitos que hay sobre los grupos de autoayuda es que son parroquiales y están limitados en sus planteamientos por el contexto particular y local de sus problemas Este mito es reforzado por la oposición tradicional entre la disciplina de la psicología como centro y los que están fuera, como si éstos viviesen en provincias En realidad, los debates en los movimientos de autoayuda tienen mucho que enseñar a los psicólogas críticas El movimiento de psiquiatría radical en el Reino Unido, por ejemplo fue refundado como resultado de los intensos debates sobre las reformas que se llevaron a cabo en Italia y el experimento de Trieste con Pasaglia Los hospitales mentales se cerraron y reemplazaron con una serie de centros de salud mental comunitaria gestionados por los usuarios y el personal empleado Los primeros números de la publicación de Psiquiatría Democrática Asilo, Asilo As Asylum Estaban repletos de material sobre Trieste y por lo tanto de discusiones sobre los movimientos radicales en Alemania, Grecia, los Países Bajos, América Latina El trabajo de Marius Rohn y Sondra Escher sobre Hearing Voices Los que oyen voces Ha sido la inspiración para una nueva ula de activismo anti-psiquiatría muy politizado La coalición de apoyo en Estados Unidos es otro ejemplo que a través del periódico Dendron ha movilizado movimientos de autoayuda a través de Norteamérica y hasta ahora vía Internet conectando con grupos en el extranjero Estos son modelos de actividad de campaña y reflexión crítica sobre la práctica de la psiquiatría que los psicólogos críticos deberían combatir en la medida en que desmantelan el misterioso conocimiento especializado de la medicina o se comprometan en una deconstrucción práctica del conocimiento psicológico Precisamente en este punto encontramos una cuestión que frecuentemente se le plantea a los psicólogos, a las psicólogas críticas y que vale la pena responder ¿Cómo puede esta reflexión crítica contribuir al conocimiento? Para responder tal consideración debemos mirar de nuevo nuestro mapa puesto que esta cuestión revela algo sobre el mapa el mapa que los psicólogos tradicionales utilizan y sobre las maneras que estos tienen de asumir que están en el centro Los psicólogos imaginan que inician sus viajes en una especie de tierra seca y que luego regresan a sus instituciones tras explorar extrañas aguas para dar sentido a lo que han encontrado A la psicología tradicional le gusta pensar que es el centro de las teorías sobre la mente Así, los debates sobre la psicología fuera de los marcos tradicionales o el escepticismo sobre cualquier marco psicológico no puede entenderse como una contribución para el conocimiento Las psicólogas críticas están en desacuerdo con relación a dos cuestiones En primer lugar, si hay un centro en todo entonces siempre hay múltiples centros de significado y es posible tomar separadamente un sistema intelectual y trazar la relación que hay entre las partes que lo componen y diferentes representaciones ideológicas o diferentes intereses de grupos sociales En segundo lugar, lo normal es encontrar diversos centros de vida intelectual en una cultura y con más razón cuando lo que hacemos es conectar culturas alternativas por todo el globo y producir nuevas formas de conocimiento a partir de esas conexiones Nuestro mapa muestra a la disciplina de la psicología como algo que existe en el terreno de un grupo particular de intelectuales que han sido investidos con la difícil tarea de describir y gestionar un sistema social particular De esta manera, se vuelve comprensible que ellos sientan que la psicología es algo que ocurre dentro de la cabeza o, mejor aún, sientan que es algo que ocurre más eficientemente en el interior de la cabeza del hombre blanco civilizado En esos casos, la actividad intelectual es vista como algo bastante abstracto y los psicólogos no se acostumbran a establecer conexiones entre las teorías que usan y su propia experiencia dejando que esto ocurra al resto de personas Por el contrario, las psicólogas críticas, son los psicólogos críticos deambulan sobre ese mismo territorio como intelectuales orgánicos Terminó acuñado por Gramsci en sus escritos de prisión Solo ellos pueden elaborar un conjunto diferente de conceptos teóricos, analíticos que sean parte de las vidas de los que viven la psicología Por supuesto, tal cosa significa forjar una relación diferente entre el interior y el exterior de las instituciones académicas Este tipo de relación diferente es crucial si queremos prevenir a la psicología crítica de la multitud de debates esotéricos que no tienen ninguna utilidad para la gente y sus encuentros con la disciplina No estamos interesados en reclutar personas para la psicología ni siquiera en sus versiones más radicales sino que deseamos implicar a muchas personas del exterior para construir redes y herramientas que nos permitan entender que hace la psicología La psicología crítica no pretende acabar con la fragmentación de la disciplina más bien pretende aprehender cómo la disciplina opera en diferentes lugares y con teorías y prácticas contradictorias La psicología crítica debería abarcar la investigación académica, la práctica profesional y la autoorganización de los usuarios de los servicios de la psicología Tres lugares Necesita también conectar la teoría y la práctica en cada uno de esos dominios Investigación académica, práctica profesional y autoorganización de los usuarios de los servicios Cada uno de esos dominios y combatir la división entre diferentes formas de conocimiento dentro y fuera de los colegios y clínicas Pues, necesitamos elementos para una definición que pueda conectar el trabajo interesante y construir un campo de debate en el que las tensiones entre posiciones diferenciadas puedan ser discutidas Al igual que establecemos conexiones para evitar la multitud de cebos que la psicología nos pone en sus variedades conceptualizaciones de la persona Los elementos de una definición podrían construirse en la medida en que negociamos esas trampas que la disciplina despliega Es muy tentador sucumbir a los mitos del origen que marcan a los distintos saberes y que cierran la posibilidad de una investigación escéptica El argumento de que la psicología solo empieza en 1879 en Leipzig en Alemania O que la psicología crítica solo empieza en 1969 en Berlín en Alemania, por ejemplo Por citar algunos ejemplos, son trampas que rápidamente nos sitúan y limitan Tal es la razón por la cual los enfoques críticos necesitan mantener su insistencia en que el ámbito de la psicología es más amplio y profundo históricamente que todo eso No descubrimos la psicología, la vivimos y la producimos Lo que las psicólogas críticas o psicólogos críticos deseamos incluir en la psicología Son los diversos caminos por los que hombres y mujeres de diferentes culturas y clases construyen y se reflejan en la acción y la experiencia Todos estos caminos del pasado y del presente deberían constituirse en nuestros brújulas La psicología crítica es, por lo tanto, y antes que nada, primero, el examen sistemático de cómo algunas variedades de experiencia y acción psicológica son privilegiadas Sobre otras y de cómo explicaciones dominantes de la psicología operan ideológicamente y al servicio del poder El examen sistemático de cómo algunas variedades de experiencia y acción psicológica son privilegiadas Sobre otras y de cómo explicaciones dominantes de cómo explicaciones dominantes de la psicología operan ideológicamente y al servicio del poder Dos, resistencia Hay otra trampa que igualmente necesitamos evitar Esta hace referencia tanto a la idea de que la psicología se remonta hasta los griegos o hasta otros lejanos y exóticos lugares intelectuales Como al hecho de pensar que las aportaciones psicológicas deben recolectarse en las cuatro esquinas del mundo o mucho más lejos todavía Esta idea lo que está planteando es que todas las pequeñas piezas del conocimiento pueden ser incorporadas en un gran cuadro El verdadero o por el contrario que todas estas pequeñas piezas ya contienen como si de fragmentos de un holograma si tratase ese gran cuadro en miniatura Cuando la psicología intenta aglutinar como sea todas esas ocasiones y todos esos lugares en los que la gente ha hablado sobre sí mismos Asistimos sin duda a la emergencia de un impulso colonizador grandioso de la disciplina Un impulso que intenta asentar en el sistema de la denominada observación científica, predicción y control diversos tipos de comportamiento y mentalidad Los enfoques críticos enfatizarían las sendas particulares que utiliza la psicología como disciplina para construir sus objetos de estudio Así como los caminos por los que la cotidiane siempre es capaz de desbordar los límites, limitados modelos psicológicos La psicología crítica es de este modo y en segundo lugar el estudio de las formas de construcción histórica de todas las variedades de psicología Así como el estudio de las olas psicología Así como el estudio de las olas para construir sus objetos y mentalidades de la psicología Así como el estudio de las ideas de las ideas y atropiaciones y de las expectativas de la psicología El estudio de las formas de construcción histórica de todas las variedades de psicología así como el estudio de cómo las distintas psicologías alternativas pueden confirmar o resistir las asunciones ideológicas de los modelos ortodoxos. Tres, cultura psicológica. Cada una de las trampas que la disciplina presenta, ignorando cualquier cosa que provenga del exterior como si fuese irrelevante, o, por el contrario, incorporándolo todo, pero traduciéndolo a los términos de la misma, está, a su vez, rodeada por otro conjunto de trampas que acechan a los que consiguen escapar de las primeras. Cuando los radicales en la psicología observan que es lo que se está haciendo fuera de los límites de la disciplina, dirigiendo la mirada hacia esas cosas que la psicología deja fuera por ser demasiado diferente, o hacia las cosas que la psicología atrae por pensar que son idénticas a su objeto de estudio, corren el riesgo de caer en brazos de la llamada cultura psicológica. El sentido común en la cultura psicológica contiene todas esas cosas que profundamente conocemos sobre nosotros mismos y todas esas cosas que sentimos como verdad incuestionable. Sin embargo, esto no es más que un gran error en la medida en que este sentido común está recubierto por las representaciones ideológicas del ser y del otro que estructurarán nuestra aparente psicología espontánea. La ideología precisamente no es que sea operativa porque ofrezca explicaciones gratamente aceptables o fácilmente criticables, sino que es operativa porque satura el sentido común. Las diferencias del género, las peculiaridades raciales, la ansiedad sobre el propio cuerpo o las sexualidades de otros pueblos no son más que ítems que informan a nuestra psicología con mecanismos que reproducen patrones de exclusión, patologías y poder. Y cada uno de estos ítems nos llega a nosotros a través del sentido común. Por lo tanto, necesitamos iluminar esos caminos por los que la psicología como disciplina penetra en el sentido común, esas sendas por las que las asunciones ideológicas sobre la mente, el comportamiento y la naturaleza humana que están condensadas en la disciplina alcanzan lo cultural y, en definitiva, iluminar los recursos que utiliza la gente para pensar sobre ella misma en su cotidianidad y los esfuerzos que hacen para resolver los problemas que ésta va presentando. Hoy en día, el poder de los expertos en psicología y de las instituciones de la cultura contemporánea es frecuentemente aventajado por la irresistible legitimización ideológica que nos proporciona el sentido común y, en este sentido, muchas veces, el lado más disciplinario de la psicología se vuelve algo meramente aparente. La coerción y el abuso pueden ser los pequeños frutos del conocimiento psicológico en extremis, pero debemos prestar también atención a la disciplina que se vincula en la dulce razón cotidiana. La psicología crítica, en tercer lugar, y recogiendo todo esto, es El estudio de las formas de vigilancia y autorregulación de la cotidianeidad, así como el estudio de los caminos por los que la cultura psicológica opera más allá de las fronteras de la práctica profesional y académica. El estudio de las formas de vigilancia y autorregulación de la cotidianeidad, así como el estudio de los caminos por los que la cultura psicológica opera más allá de las fronteras de la práctica profesional y académica. Por otro lado, al mismo tiempo, en una manera dialéctica, la psicología habitualmente intenta releer sus descripciones del comportamiento desde el sentido común y desde las actividades de cualquier otra cultura, y así suele caer en la tentación de responder redidujando cuidadosamente los límites de la disciplina y mostrando su completa irrelevancia para la vida que hay fuera del laboratorio. Podríamos invitar a nuestros colegas a que realizan una investigación psicológica menos opresiva y, por ejemplo, a que lleven a cabo sus experimentos en situaciones estrictamente circunscritos y a que no reclamen ninguna relevancia para tales experimentaciones más allá del grupo sobre el que se llevaron a cabo. Tal investigación, sin embargo, podría operar como una estrategia de limitación peligrosa puesto que no explica las razones por las que la psicología es tan eminentemente aplicable en la sociedad moderna. Aquí, el sentido común podría aparecer como algo protegido de la psicología, sin embargo, tendríamos también el efecto, desafortunadamente, de proteger a la psicología como si de un dominio científico o intelectual distintivo y ajeno al sentido común se trata de eso. La psicología, la disciplina de la psicología, está poblada de explicaciones cotidianas sobre el funcionamiento de lo mental y habitualmente digiere el sentido común para después reducitarlo como algo pretendidamente extraordinario. El conocimiento popular, lo que la gente sabe, suele ser tomado por la psicología para luego desvolvérselo. Una manera de romper esta cadena elementicia es convertir a las personas en productores autosuficientes que se nieguen a dar un estatus privilegiado al conocimiento psicológico como si éste fuese maná divino. Por lo tanto, en cuarto lugar, podemos decir que la psicología crítica es Explorar cómo la psicología popular cada día estructura el trabajo profesional y académico en la psicología y cómo las actividades cotidianas pueden proveernos con las bases para resistir y las prácticas disciplinarias contemporáneas. Tomar conciencia de las trampas que esperan a los psicólogos y sus aliados que desean ser críticos no es suficiente. Tal cosa sólo expone los escollos que cada psicóloga individualmente tendrá que evitar. La teoría no necesita ser más misteriosa que la propia psicología y todos aquellos implicados en una psicología crítica necesitarán una buena dosis de teoría para entender y dar sentido a todo lo que ocurre a su alrededor. La teoría que necesitamos, no obstante, debe fundamentarse en la experiencia de los que sufren la psicología y debe estar conectada con la acción dirigida a cambiar ese estado de cosas. En ese sentido, la psicología crítica, utilizando los cuatro recursos de marxismo, feminismo, Foucault y psicoanálisis, por ejemplo, y hay otros recursos, en ese sentido, la psicología crítica debería consistir en un empeño teóricamente intenso y ampliamente práctico. Gracias. Hay fuertes conexiones entre psicología y psiquiatría y los psicólogos clínicos pretenden hacer médicos y operantes como ayudantes a las psiquiatrías, al mismo tiempo intentan crear espacios diferentes. Hay movimientos interesantes entre psicología clínica. Por ejemplo, hay unos practicantes que utilizan terapia sistémica o terapia narrativa. Y es posible desde estos marcos a cuestionar formas de conocimiento en psiquiatría. Y los movimientos, también, los movimientos críticos en psiquiatría son muy influenciados por la experiencia de Trieste y de la sangre, por ejemplo. Y en la revista Asylum, la revista de Psicología Política Resistencia, esta revista incluirán psiquiatrías críticas y psicólogas críticas aliadas con usuarios del servicio. Por ejemplo, hay muchos programas de televisión estos días en Estados Unidos y en Inglaterra. y sospechosos que existen ya en Argentina. Programas de televisión en que los que sufren diferentes formas de ansiedad o disconexión, alienación, hablan sobre sus experiencias y la audiencia es invitada a participar en estas discusiones y comentar sobre el estado mental de esta gente. Y hay programas de radio que ofrecen avisos sobre comportamiento y emociones. Y en las revistas y periódicos hay muchas discusiones, debates sobre psicología. Pues, hay mucho, hay mucho, bastante, demasiado de eso. Pero es posible leer estas formas de aviso en el mismo plano, en el mismo terreno de astrología o tarot. A leer, en esta manera, es una forma de deconstrucción, de esta forma de aviso y conocimiento psicológico. Pero nuestra idea, nuestra asunción, es estas formas de conocimiento constituir el terreno en que la gente se produce su misma psicología. Y desde este terreno, la gente, la gente entender cómo es práctica la psicología y psiquiatría. Y es más fácil, más fácil por los psicólogos a ofrecer aviso y tratamiento. ¿Qué hizo la referencia a la acreditación en la sociedad ucraliana como seguidora de... ¿Tenido claro el punto sobre acreditación? ¿No entiendo? El punto es que el proceso de registración opera como una forma de cerrar el terreno del debate en psicología. Y producir una imagen de psicología como disciplina que excluir diferentes tipos de grupos con visiones diferentes. Y, por cierto, hay grupos que son peligrosos y estúpidos. Pero lo importante para nosotros es preguntar cómo diferentes formas de organización, como la BTS en Inglaterra o la asociación en Australia, o otros grupos afuera, cómo operar esas formas de conocimiento y práctica en favor de liberación y contra la liberación. Y las actividades de psicólogos en las asociaciones tradicionales usualmente formular imágenes del comportamiento y emociones que legitimizar ciertas formas de comportamiento y patologizar otras formas de comportamiento. La cuestión importante es cómo diferentes formas de psicología operarán de esta manera. No hacer inmediatamente en favor de registración. Para producir en un debate sobre cómo registración funciona y qué otras formas de registración y alianza son posibles. Hay terapeutas en Inglaterra, por ejemplo, que han creado una red de terapeutas alternativas que son afuera de la psicología tradicional. Hay investigadores en la unidad del discurso que usan diferentes marcos teóricos. a entender resistencia. Hay algunos que usan Foucault, por ejemplo, a resistir a disciplina psicológica como un aparato de disciplina y confesión. Y esto es un importante ejemplo porque hay usuarios de servicios de salud mental que discuten sobre Foucault, los libros de Foucault, por ejemplo. Otros investigadores usan más explícitamente marcos feministas. Para mí soy marxista. Soy marxista y entiendo la patriarquía y formas de poder que Foucault explica en una análisis del capitalismo. Y en particular forma en que ciertas formas de psicología radical o ciertas formas de psicología alternativa participan en nuevas formas de vida, nuevas formas de producción y operación de empresas. Pero hay fuertes debates entre los diferentes investigadores y investigadoras en la unidad. Y lo importante es crear un espacio de debate en que es posible hablar sobre resistencia y ayudar en diferentes maneras grupos de mujeres o negros o trabajadores que usan psicología. Y tácticamente hay diferentes formas de conocimiento que son útiles en diferentes lugares. ¿Cómo se valora el método científico como recurso para la validación de teorías que probablemente se niegan a organizarlo y quizás se navega más en el área de la evaluación? Y bueno, muchas veces a uno le cuesta a tomar recursos de esa situación y le acusan por eso que no invitan el método científico para validarse. ¿Qué lugar se hace el método científico quizás como recurso para la atención más? Hay una separación en Inglaterra, una fuerte separación entre métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Parece que métodos cuantitativos son tradicionales y métodos cuantitativos son radicales. Pero creo que no es verdad. Es necesario usar, utilizar, leer los estudios en métodos cuantitativos. Y producen formas de conocimiento que explican los patrones del poder en una manera que ilumina más eficientemente las diferencias de carrera, de oportunidad entre mujeres o hombres o entre gente de diferentes razas o diferentes clases, por ejemplo. Pero, al mismo tiempo, es necesario entender la forma de investigación cuantitativa y el método científico como una producción históricamente localizada, como una reflexión de un cierto tipo de separación entre subjetividad y objetividad. Si producimos este tipo de leyendo crítica sobre el marco cuantitativo, es bien, es bien a utilizar. La misma cuestión es también importante sobre métodos cuantitativos. Métodos cuantitativos parece más suave, más femenino, más radical. Pero es necesario preguntar cómo operar, porque en algunos lugares operan como formas de autoculpabilidad y confesión y privilegio de ciertas formas de experiencia y formas de ideología en sentido común. Pero la empresa o actividad de psicología crítica es entender cómo la separación entre metodologías cuantitativas y metodologías cuantitativas funciona en la disciplina y usan tácticamente. Creo que necesitamos tiempo para Erika Bowman a hablar sobre esos temas en un ejemplo práctico de investigación que ella está dirigiendo en estos momentos. Gracias. Hacemos ahora una pausa y después empezamos a escuchar. Gracias. 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 Gracias.